Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 glorifiquemos todos al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Santo, un solo Dios verdadero, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, saludos a todos los presentes y a todos los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén. Reciban también el saludo de mi esposa, mis hijos, mis nietos y toda la congregación de la iglesia pendejo, está la cosecha en Chiclayo, donde se encuentra la sede nacional de esta obra que va a cumplir 32 años, amén, 32 años vamos a cumplir en diciembre, gloria al Señor, aleluya, ya estamos preparando una campaña de tres días más o menos, va a ser 13, 14 y 15, porque 15 es domingo, sí, 15 es domingo, entonces, vamos a preparar una campaña, gloria al Señor, vamos a ver un local, aunque sea para el último día, el domingo, el sábado 12, estuvimos en el, como se llama este lugar, el estadio de Lambaye que nos cedieron, y el estadio se llenó totalmente, a todas las gradas y a los redos también, y milagros tremendo Dios hizo ahí, amén, gloria al Señor, aleluya, y así estamos predicando, y gracias a Dios que Dios nos ayuda, nos acompaña, sanando, liberando y bendiciendo, amén, porque el Evangelio es poder de Dios, gloria al Señor, vamos a una oración, levante su mano para Dios, vamos a una oración también por el mes de ayuno, este mes de noviembre, mes de ayuno, este mes va a ser decisivo, amén, amén, este mes va a ser decisivo, el que está así a medias, agárrese bien, es como ponerlo en el filo de la espada, cae para allá, o cae para acá, ya me ve, David habla de que Jesús va a enviar sus ángeles para que saquen primero la paja, y para esto es este medio ayuno, para que Dios saque la paja, y el trigo pueda buscar a Dios sin paja, que le sirva de estorbo, y cuando venga Jesucristo lo encuentre en gloria, que me vean, porque Cristo viene a cosechar trigo, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y los dos separados, y ese trigo somos nosotros, amén, gloria al Señor, pero también en el trigo el diablo sembró cizaña, aleluya, esa cizaña es la que estorba el trigo, aleluya, esa cizaña, o sea, da mal testimonio, sirve pie de tropiezo, para que otros no quieran creer en el Evangelio, entonces para eso vamos a hacer este medio ayuno exclusivamente, para que Dios saque la cizaña, la Biblia dice que Jesús va a enviar sus ángeles a sacar la cizaña a tal en manojos, y luego lanzarla al fuego, y ahí será el lloro y el currido de Dios por los siglos y los siglos, y luego va a venir a recoger el trigo, pero ya la cizaña ya la recogió, los que sirven de tropiezo, tenga cuidado usted, dé un buen testimonio, aleluya, dé un buen testimonio, la cizaña está dentro de la iglesia, también está afuera, por supuesto, pero también está dentro de la iglesia, ¿quién vive? Cristo Jesús, y entonces, un ejemplo de cizaña, usted es miembro de esta iglesia, y comienza usted a mandar mensajes a hermanas o a hermanos, cuidado que esa es parte de la cizaña, esa es parte de la cizaña, el cristiano no hace eso, el cristiano es santo, Dios no nos ha llamado a inundicia, sino a santificación, eso está mandándose mensajes, y no sé qué, por aquí, por allá, eso no hacemos nosotros, el que quiere ser salvo no lo hace, el que no quiere ser salvo sí lo hace, y si hay, aleluya, que miren, si hay de eso, ya, ¿por qué? porque hay hermanos, que hay hermanos, hermanos también, que hablan al pastor, porque quieren ser salvo, el pastor me va a mandar este mensaje, tal persona, sí, el día lunes adoctriné sobre eso, y a esa persona que me dijo, le comienzan a enviar 10 más hermanos, 10 hermanos, aleluya, primero le enviaba, uno o dos, creo que ese hermano, no sé cómo se comunican, ya, pero yo hablé, y por la tarde, me dice, pastor, 10 hermanos más, me han mandado mensajes, que quieren conversar, que le dé el número de mi celular, yo no le conozco, que vive, y le pregunto si es miembro de la iglesia, ese pendejo está la cosecha, me dice que sí, y si usted es miembro de la cosecha, ¿por qué hace usted eso? Si yo no le conozco a usted, ¿por qué me pide el número? ¿Quién vive? Aleluya, es parte de la cizaña, y esa cizaña, o se arrepiente, y sigue como trigo, o se queda como cizaña, y Dios lo va a sacar, lo va a sacar, porque esa es perturbación, porque el cristiano no hace eso, ¿Quién vive? Cristo Jesús, otras iglesias, puede hacer lo que quieran, nosotros no somos cualquier iglesia, nosotros somos la iglesia de Dios verdadero, donde hay milagros sanidades, es porque Dios está aquí con nosotros, esta es su iglesia, ¿qué me ven? Cristo Jesús, Aleluya, vamos a orar, levante su mano para Dios, el mes de noviembre, mes de ayuno, para que Dios limpie su iglesia, que vas a salvar, amén, oremos, comienza así, Gloria, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 para nuestro Padre Celestial, Dios de los Cielos y la Tierra, te damos gracia en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, perdona Señor nuestros pecados, nuestras ofensas, limpia, nos lavamos, nos purifica, nos cuerpo, alma y espíritu, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya, descienda Señor, descienda el fuego del Espíritu Santo, bautízanos Señor con fuego y espíritu, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria, derrama tu bendición Señor, derrama tu bendición, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 confirma, confirma, Señor, bendice el Señor el día de hoy, la campaña aquí en todo lugar, Señor, oro por la sede nacional de la iglesia, apendejo, está la cosecha en Chiclayo, Choseca del Norte, Paradeu Morante, Instituto de la Victoria, provincia de Chiclayo, región de la Mayeca, aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 derrama tu bendición, Señor, derrama tu bendición, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias Señor Dios mío, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por las maravillas que tú haces, Señor, a través de las oraciones en la iglesia, apendejo, está la cosecha, oramos Señor por el mes de noviembre, mes de ayuno, Señor, para que tu Señor limpies tu iglesia y vengas a recoger el trigo, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 derrama tu bendición, Señor, derrama tu bendición, y reprendo demonios, reprende Espíritu, sal demonios, salga, sal en nombre de Jesús, oro por cada hermano, cada hermana que va a participar de la cena, confirma Señor, confirma mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, graspito Santo, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, reunímonos aquí para glorificar su nombre, reunímonos aquí para glorificar su nombre, adorar al Rey Jesús, adorar al Rey Jesús, Señor, levantemos nuestras manos, para glorificar su nombre, levantemos nuestras manos, para glorificar su nombre, levantemos nuestras manos, para glorificar su nombre, alabar al Rey Jesús, Señor, adorar al Rey Jesús, Señor, amén, gloria a Dios, vamos ahora, vamos ahora, alimentar nuestras amas, con la palabra de Dios, en el libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 22, adelante, la puerta estrecha, gloria al Señor, aleluya, ahora su santa Biblia, que tiene su Biblia, oye, te le agradezco a usted que nos escucha también, escuche la palabra de Dios, y si tiene Biblia, compare, si su Biblia dice igual, y crea la palabra de Dios, aleluya, porque la palabra de Dios, es la palabra, escrita por hombres santos, bajo el Espíritu Santo de Dios, amén, hombres santos, y el Espíritu Santo que es Dios, les inspiró para que escriban, lo que Dios dice, a la humanidad, amén, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán, amén, vamos a leer, aleluya, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Lucas, capítulo 13, versículo 22, adelante, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él le dijo, esforzaos y entrar por la puerta angosta, porque os digo, que muchos procurarán entrar, y no podrán, ¿está escuchándose? y gráveselo bien, después que el padre de familia, se haya levantado, y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar, a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad, ahí será, el llanto, y el crujir, de dientes, cuando veáis, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas, en el reino de Dios, y vosotros, estéis excluidos, porque vendrán, del oriente, y del occidente, del norte, y del sur, y se sentarán, a la mesa, en el reino de Dios, y aquí, hay posteros, que serán primeros, y primeros, que serán, posteros, vamos a orar, pedir la bendición de Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias Señor, por el alimento, que nos das para nuestras almas, alimenta nuestras almas, Señor, que tu palabra, no regrese vacía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, haz lo que tú quieras hacer, Señor, aleluya, convence al mundo de pecado, convencelo al mundo, tráigalo Señor a Jesucristo, tu palabra dice, nadie puede venir a mí, si es que el Padre que me envió, no lo trajere, y yo lo voy a resucitar, en el día postero, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 y reprendo demonios, reprendo espíritu, increíble, reprendo espíritu, sal demonios, sal demonios, salga, en el nombre de Jesús, amén, y amén, tomen asiento, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, bienvenidos todos a la casa de Dios, iglesia pendejo, está la cosecha, aquí en Jerónimo, queo a 568, donde estamos el día de hoy, transmitiendo, para muchísimas partes, de la patria peruana, a través de cadena de radiovisión, amén, cadena de radiovisión, es la radio, que transmite, la palabra de Dios, a través de la iglesia, pendejo, tarra cosecha, y a través de cadena de radiovisión, y otras emisoras, particulares, se sanan a los enfermos, muchísimos enfermos, son sanados, escuchando la radio, los oyentes, aleluya, y como el milagro, no cuesta nada, pues el milagro es gratis, ya, miles y miles, escuchando la radio, se sanan, algunos llegan a la iglesia, algunos agradecidos, llevan una ofrenda, traen una ofrenda, y dan testimonio, que escuchando la voz de esa oración, en las oraciones, se sanaron, aleluya, y eso hay cantidades, millones de personas, que se sanan a través de la radio, que me vean, y también se sanan, llegando pues a la casa de Dios, muy importante, aleluya, aquí está la palabra de Dios, que nos habla de la puerta estrecha, amén, la vida nos habla de dos puertas, una ancha, espaciosa, que te lleva a la condenación, eso es lo que el hombre hace, lo que quiere, ya, y así está escrito aquí la palabra de Dios, que puede hacer lo que quiera, y nosotros no podemos condenarle, a nadie, porque Jesús no vino para condenar, vino para salvar, que me vean, y usted discípulo de Jesucristo, no condene, sino salve el que quiere ser salvo, que no quiere, déjelo ahí tranquilo, porque Dios lo deja libre de vedrío, dice la palabra de Dios, de todo lo que te venga en gana, para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al infierno, donde vas a ir, esas cosas no hay, eso dice en iglesia, de todo lo que te venga en gana, para hacer, hazlo, según tus fuerzas, aleluya, que me vean, quieres extorsionar, extorsiona, quieres matar, mata, a ver, quieres robar, roba, quieres emborracharte, emborrachate, quieres fornicar, fornica, quieres, este, cargar ídolos, carga ídolos, todos los que quieras, pero te vas al infierno, y en el infierno, esas cosas no hay, acá puedes aprovechar, y hacer esas cosas, ahora señor, el hombre está hecho, a libre de vedrío, no se le venga a nadie, por último, ni al pastor, ni al pastor, puede obligarle a usted nada, que venga, a su nombre, ya, Pablo dice, por gusto, no dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo, me conviene, al hombre le es lícito, hacer de todo, pero si hace de todo, está en la puerta ancha, en el camino espacioso, que lleva, a la perdición, quieres ser salvo, Dios te ha puesto una puerta, pero esa puerta, es angosta, y esa puerta, se llama Jesucristo, Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será, salvo, aleluya, que me ven, venga a la puerta angosta, que es, negarse a sí mismo, y hacer lo que Jesús dice, el que camina, en la puerta angosta, no puede hacer lo que quiere, tiene que frenarse, tener dominio propio, en su cuerpo, que me ven, el que quiere venir, en pos de mí, dice el Señor Jesús, niegue a sí mismo, y haga lo que yo digo, ahí ya no tiene, libre de bedrío, detenerlo lo tiene, pero yo ya no lo hago, porque yo quiero ser salvo, pues, ya no obedezco, al libre de bedrío, de mi cuerpo, lo que quiera hacer, me pierdo, es la puerta ancha, el camino ancho, que te lleva a la perdición, que me ven, Jesús cuando comienza un ministerio, dice, el reino de los cielos, y cerca de vosotros, arrepentidos, y creer en el evangelio, esto es de que, tenemos que hacer, un cambio, una nueva criatura, arrepentidos, Él nos perdona, y, creer en el evangelio, para ser salvos, que me ven, y aquí está hablando, Jesucristo, a muchos, que quieren ser salvos, pero, uno no va a lograr, la palabra de Dios, que muchos son los llamados, pocos los escogidos, el que persevera, hasta el fin, será, salvo, algunos no perseveran, hasta el fin, hay iglesias, que no perseveran, hasta el fin, gracias a Dios, con la iglesia, pentecostal, la cosecha, hace 32 años, que, inauguramos esta obra, por revelación, del Espíritu Santo, y nos mantenemos así, ahí nos mantenemos, aleluya, que me ven, 32 años, vamos a cumplir, y los milagros, cada vez más, las multitudes, cada vez más, estoy diciendo, donde el sábado, tuvimos una campaña, en el Coliseo, bueno, se me ocurrió, se me ocurrió, pedir a la autoridad, que nos ceda el, el estadio, pertenece a la Municipalidad, de Lambayeca, el alcalde, así, rapidito, lo firma, está bien, queremos, que prediquen la palabra de Dios, y nos dio, el estadio así, gratuitamente, porque el estadio, cuesta, que me ven, gratuitamente, lo único que le pagamos, fue los, trabajadores, que reciben su día, para los días, que iban a estar, y dos días, que iban a estar, para arreglar, ahí el estadio, que me ven, y llegó una multitud de gente, el estado se llenó, repletito, de tal manera, que del, tuvimos que llevar, bancas, sillas, para poner, porque, no entraba en las gradas, que me ven, no entraba, y el estadio, usted sabe, el estadio, es el estadio, el grande, que me ven, y allí predicamos, que nos quemamos la cabeza, así, pues yo estoy medio, que se me quemó mi cara, todos los barrios ahí, porque, no hacía solo mucho, pero estuvimos ahí, como cinco, seis horas, pues en el, en aire libre, ¿quién vive? y Dios hizo maravilla, un joven, de unos 22 años, paralítico, con dos muletas, llegó, lo había llevado su padre, y, lo habían operado, le habían puesto fierros, en sus huesos, porque sus huesos, estaban rotos, él caminaba, con muletas, y los pies, pues levantados, y, mira, oramos ahí, por todos, los enfermos, muchísimos demonios, se manifestaron, muchísimos enfermos, eran sanados, pero el joven, no se sanaba, ya le habían orado, y seguía igual, seguía con sus muletas, camina en el nombre de Jesús, nada, le volvieron a orar, camina en el nombre de Jesús, nada, le volvieron a orar, camina en el nombre de Jesús, y ya comenzó a caminar, soltó las muletas, y comenzó a saltar, y a correr, que me ve, aleluya, de todas maneras, el milagro aconteció, amén, aplauso para ese Jesús, aleluya, Dios no te falla, gloria a Jesús, aleluya, y de dónde aprendemos eso, si no se sanó, y por qué le, y por qué le insistimos, con otra oración, porque, a veces, así nomás, no llega la oración, pues, la vida nos habla de, el juez injusto, y la viuda pobre, la viuda, que le dio justicia, el juez nada, volvía a ir, nada, volvía a ir, nada, volvía a ir, nada, pero, insistía, pues, hasta que llegó, el día, que el, el juez injusto, dijo, aunque no tengo temor, a Dios, ni a hombre, pero esta viuda, porque viene, siempre, a pedirme, y no voy a hacer, que me vaya, enojar, voy a hacerle justicia, y le hizo justicia, y la vi, le dice, Dios no hará justicia, así como, como el juez, siendo injusto, hizo justicia, por qué, por la insistencia, por la insistencia, igual pasó con ese paralítico, le oraban, le volvían a orar, nada, hasta que la tercera, era la cuarta oración, sano y curado, los huesos rotos, ya no estaban huesos, la amuleta, ya la dejó, saltaba, corría, y como era estadio, corría, como si estuviera, jugando fútbol, que me vean, aleluya, tremendo milagro, y aparte de otros milagros, sepilexias, casanadas y curadas, aleluya, y eso es lo que, acontece, y le dice a Pentecostal, la cosecha, porque esas, las señales, del verdadero, evangelio, del señor Jesús, aleluya, ¿quién vive? aquí es la Biblia, que Jesús, pasaba por ciudades, y aldeas, enseñando, y encaminándose, a, Jerusalén, ¿quién vive? el excelente problema, hay que orar por Jerusalén, ya, benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren, te da cuidado, bendiga siempre a Jerusalén, y bendiga siempre a Israel, que es la ciudad de Jacob, gloria, ahorita en guerra, esa guerra, está profetizada, ya, desde, que, la, la mujer de, de Isaac, estaba en estado, dentro del estómago, se peleaban, ahí se peleaban, y cuando dio a luz, gemelos, la, la mujer de Isaac, se puso a orar, señor, preferible, quítame la vida, si mis, si mis vientes, se han comenzado a pelear, aleluya, y Dios le habla, de ahí nacerán, dos naciones, y las dos naciones, van a pelearse, hasta el final, es lo que pasa en Israel, ¿cuáles son las dos naciones? la nación de Esaú, que menospreció, la bendición de Dios, y la, y la nación de Jacob, que es Israel, esa nación, que es de Israel, no era para ir, para ir, para Jacob, era para Esaú, pero él la despreció, y desde, y por eso, viene la guerra, y esa guerra, va a estar hasta el final, hay, dos, hay dos, en la descendencia, de Abraham, pero uno de ellos, despreció, uno de ellos, despreció, usted no, desprece las cosas de Dios, por ningún motivo, nada, y mira, lo hará señor, dice la Biblia, mirar, homenospreciadores, y desaparecer, porque yo hago una obra, en vuestros días, obra, que si alguien, os la contare, nadie creería, dice, en el libro de los hechos, mirar, o menos, preciadores, y desaparecer, el desprecio, de las cosas de Dios, es un pecado, terrible, horrible, que porque le va mal, usted ya comienza, a renegar de Dios, olvídese, jo, le fue mal, él nunca renegó de Dios, si, oraba, se quejaba, sí, pero nunca renegó de Dios, él dijo, aunque Jehová, me quitare la vida, él será mi salvador, que a mí veamos, es el cristiano, que quiere ser salvo, aleluya, esa un menosprecio, la salvación, la bendición, y la quiso, recibir, con lágrimas, lloró, para que su padre, le bendiga, y dijo, ya no tengo, más bendición, ya no tengo, tú haces la día a tu hermano, y tú le vas a servir, a tu hermano, quien vive, a su nombre, y por eso, son esas guerras, pero esa guerra va a ser, hasta el fin dado, hasta el fin dado, el anticristo, de, de qué descendencia va a venir, de la descendencia de Esaúco, de ahí va a venir el anticristo, el que está allá, allá es, la descendencia del mal, la descendencia del mal, la descendencia de Jacos, el pueblo judío, que es la descendencia de, de Abraham, quien vive, en la descendencia de Abraham, tiene su hijo Isaac, y su hijo Isaac tiene su mujer, y nacieron de ahí dos, ya, dos mellizos, pero el primogénito, era Esaúsa, nació primero, quien vive, por eso se llama, primogénito, ya, y después nace, Jacón, no era primogénito, aleluya, quien vive, a su nombre, entonces, por eso que, mira, acá le preguntan, al Señor Jesús, que le preguntan, y alguien le dijo, en el versículo 23, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él le dijo, esforzaos, y entrar por la puerta angosta, porque os digo, que muchos procurarán entrar, y no podrán, en eso tenemos que tener cuidado nosotros, estamos bien advertidos, también estamos advertidos, que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su bien es camino de muerte, eso le sucedió al pueblo israelí, creen que estaban bien con Dios, y lo crucificaron al Salvador, quien vive, a su nombre, a su nombre, a su nombre, aquí Jesús, pudo ver la respuesta, la respuesta, está aquí en el Antiguo Testamento, ¿a dónde? ¿alguien sabe? no, levante la mano, que sabe, a ver si alguien lee la Biblia, oye, no lee nada, a ver, sacaría el capítulo 13, versículo, a ver, un micro, para que le hagan allí, escuchen los oyentes, también, hay un micro por ahí, que le dan, levante la mano, el que encuentra, Zacarías capítulo 13, versículo, 8 y 9, ya, ahí está la respuesta, pero Jesús, no quiso dar, tanto detalle, así somos los hombres de Dios, rápido y cortante, quien salvarse, se salve, el que no quiere, ya es cosa de cada uno, a ver que dice, Zacarías 13, 8, y acontencerá, en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes, serán cortadas en ella, y se perderán, más la tercera parte, quedará en ella, y meteré en el feo, a la tercera parte, y los funderé, como se funda la plata, y los probaré, como se prueba el oro, él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios, amén. Amén, ¿están sin subir o no? Ahí están los dos, los dos pueblos, ahí están las dos naciones, de cada tres personas, dos se van a perder, y uno se va a salvar, y este que se va a salvar, va a ser probado, como el oro, como la plata, por eso somos probados, y muchos en las pruebas, se callen, aleluya, que bien, de una o de otra manera, aleluya, muchos vamos a ser probados, y reprobados, pero la Biblia dice, pero Dios no dejará ser probados, más de lo que podamos resistir, sino que con la prueba, Dios nos va a dar, la salida, y sigamos adelante, y nos salvemos, y oramos, y Dios no nos responde, o si no nos responde, no responderá, Dios responde, en la iglesia de la cosecha, o no, Dios no responde, acá le pedimos, y Dios no responde, y Dios no responde, y Dios no responde, milagro sanidades, porque Dios está respondiendo, aleluya, quien vive, y en la iglesia de la cosecha, que este es profetizada, que Jesús va a venir a arrebatar, aleluya, quien vive, entonces, para que usted, se ponga firme, en los caminos de Dios, y sepa que usted, pues, es parte, del pueblo, que va a ser, arrebatado, quien vive, a su nombre, y ahí está la respuesta, a lo que le preguntaba acá, pero, ¿por qué no le, por qué no le contesta Jesús, eso? porque ellos conocían la ley, pues, y la ley, ellos sabían eso, entonces, Jesús no da tanta explicación, pues, a veces yo también, no veo tanta explicación, cualquier cosa, está, está, está listo, que la persona, quiere seguir hablando, porque está acostumbrado, como el mundo, a hablar y hablar, yo no le permito, que me, las cosas, tienen que ser tajante, y directo, Jesús, puede ver, Jesús, puede ver, pudo ver, le he dicho eso, porque alguien le preguntó, y ese que le preguntó, no era un ignorante, de la ley, porque estaba, en el pueblo judío, y el pueblo judío, tenía la ley, a través de la ley, la persona, ya no tenía, ni que preguntar a Jesús, sino saber, cuánto se van a perder, nosotros, ya sabemos, cuánto se van a perder, a través, estando en la gracia, que antes no estaba, que antes estábamos, sin Dios, estábamos, sin esperanza, de vida eterna, que me vean, dice, esforzado, y entrar por la puerta, angosta, porque, os digo, que muchos, procurarán entrar, y no, eso hay, muchos, procurarán entrar, y no, podrán, muchos de esos, que le van a decir, señor, señor, son, aleluyas, gloria a Dios, cristianos, mayormente, cristianos, sin fruto, pero también, en la iglesia, donde hay frutos, igualito, van a haber, también, personas, que no se van a salvar, no, vaya a creer, que aquí, todos nos salvamos, no, usted puede ver, al, al, la cara, pero Dios ve acá, en el corazón, que me vean, Dios ve el corazón, pero, entonces, ahora señor, una es, que el diablo, nos puede engañar, en el camino, como dice, este, segundo de Corintios, once, tres, a ver, micro, a voy a armar, que era leer, eso tenemos que cuidarnos, nosotros, si queremos llegar hasta el fin, si queremos estar, reunidos, con Abraham, con Abraham, con Abraham, Hola Señor, habrá en quien más Isa y Jacob, amén a ver que dice ahí, es para que nos cuidemos, para que tengamos cuidado la palabra de Dios dice, segunda de Corintios 11 y 3 pero tengo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, para quien le dice ese para el que quiere ser salvo, para el que quiere ser salvo porque hay un diablo que engaña y te engaña aquí en los sentidos te engaña en los sentidos, para que no hagas lo que la Biblia dice por eso no tiene que leer la Biblia y hacer lo que la Biblia dice Aleluya, acá conversé ahora con una pareja de esposos la esposa fue a dar quejas pero después le llamó al esposo y el esposo pues ya me dijo muchas cosas entonces ya, automáticamente la que estaba quejando al esposo era la que estaba en falta porque no anda como mujer sabia si no anda como necia que vive Aleluya y el hermano parece que tiene paciencia a pesar de que la mujer pues este le hace problemas pero el hermano tiene paciencia porque dice pastor yo quiero salvarme y quiero que se salve mi esposa quiero que se salven mis hijos no quiero dar mal testimonio ella me dice que me vaya que quiere separarse de mí ahora señor yo trato de tolerarle y eso está bien ahora señor Aleluya entonces la hermana ha quedado suspendida durante un año si en un año no está con eso que andate de la casa me voy de la casa no sé qué faltándole respeto a su señor va a volver como misma si es que en un año no le falta respeto pero si le sigue faltando respeto la sentencia es porque la Biblia dice deséchalo a ver lea la Biblia en Tito capítulo 3 versículo 10 y 11 yo no abro la Biblia porque estoy cansado ¿quién vive? pero para estar los hermanos ahí para que lea la Biblia a ver levanta la mano ahí corriendo ahí está Benego corriendo Aleluya este Benego se ha ido a Europa la palabra de Dios dice en Tito 10 capítulo 3 versículo 10 dice al hombre que cause división después de una y otra amonestación deséchalo sigue sabiendo que él se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio está escuchando ya le advertí esa persona usted sigue faltando respeto a su esposo escandalizando el Evangelio después de un año si sigue así usted queda fuera de comunión para siempre que me vean queda igual que Saúl ya su nombre Aleluya usted haya cuidado aquí nosotros hacemos lo que la Biblia dice no hacemos lo que dice el hombre lo que dice por ella nada o lo que le gusta a la hombre nada hacemos lo que la Biblia dice que me vean aquí dice esforzado y entrar por la puerta estrecha de la angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Aleluya ahora su Biblia otra advertencia en San Mateo capítulo 7 versículo 21 adelante aquí quiere leer con voz de trompeta Aleluya esto es de iglesias que han predicado el Evangelio con señales pero ahora han perdido las señales y están engañando a los oyentes San Mateo capítulo 7 versículo 13 21 adelante 21 no todo el que me dice Señor Señor entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad ¿están sin su vida o no? esta es la palabra de Dios es una advertencia del Señor Jesús hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino de muerte yo vengo de dos iglesias así que ahorita están en apostasía yo vengo de dos iglesias verdaderas ¿ya? yo conocí el Evangelio de las asambleas y esa iglesia de Dios con milagros y señales después bueno el Señor me llevó me diría yo ¿qué será? adiós sabor estuve un poquito más de dos años iglesia con señales similaros donde el pastor nunca permitía que coman ni una galleta en la casa de Dios y los milagros acontecían y la gente diezmaba y ofrendaba la iglesia de Dios y ahora y daba un buen testimonio por supuesto y ahora ¿cómo están? por eso que surge esta iglesia surge esta iglesia porque esa iglesia se volvió atrás que me vean ya la comida entró la comida cuanto antes no permitían ni que coman una galleta así como se así como se cuida acá pues aleluya que me vean pues acá tenemos que tener bastante cuidado tenemos que cuidar las ovejas como caminan para que no contaminan el rostro porque si no se contamina esa iglesia se permitió desde el misionero el pastor que era mi pastor me denunció por envidia con orden de cautura sin aviso eso hará un pastor que quiere ser salvo eso hará una iglesia que quiere ser salva por eso los milagros desaparecieron de ahí por eso que Dios nos trajo aquí para formar esta iglesia y reemplazar a esa iglesia que se permitieron porque me vean la iglesia es una sola ya pero los hombres no son uno solo pues los hombres se pervierten por eso Pablo dice pero me temo aleluya que siendo heraldos para otro yo tenga que ser consumido yo no he llegado todavía hasta el fin pero sigo al blanco sigo luchando para salvarme no vaya a ser que siendo heraldos para otro he salvado muchas almas he orado por los enfermos y se sanaron yo tenga que ser consumido en el fuego porque no permaneció hasta el final es lo que también nosotros tenemos que cuidar para que la iglesia siga igualito y Dios siga con nosotros y finalmente nos vamos con el Señor que me vean aleluya tratamos de pelear la buena batalla porque eso dice la Biblia pelear la buena batalla a ver habla sobre Biblia en Efesios capítulo 10 quien quiere leer versículo aleluya Efesios capítulo 6 versículo 10 adelante y escuche y escuche el consejo a ver alguien acá hay uno aleluya ese soldado de Cristo mira a un lado una mira a todos lados aleluya la palabra de Dios dice en 5 capítulo 5 versículo 10 comprobando lo que es agradable al Señor y no participe Efesios capítulo 6 versículo 10 adelante aleluya acá hay otro acá hay otro la armadura de Dios por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestid toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las desechanzas del diablo quien acecha el diablo de este tema que cuidamos estamos en pleito estamos en guerra sigue porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas y de de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes sigue por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes amén te quieres ser salvo haga eso someta hacia Dios busque a Dios ya Santiago dice someteos a Dios y resistirlo al diablo y de vosotros va a huir cuando resistimos al diablo cuando el diablo nos pone un deseo carnal y no le damos lugar ahí estamos resistiendo y él va a huir y huirá de vosotros pero tiene primero que someterse a Dios para que Dios te ayude el que lo vence al diablo las 24 horas es Dios y estando nosotros con Dios lo vamos a vencer también en quien vive porque a veces el diablo no se engaña aleluya hoy día viene una hermana que ha estado disciplinada un año por cometer fornicación ya que quería casarse con un hermano que era un poco más joven que ella pero un hombre de Dios le había señalado con el dedo y le había dicho usted se va a casar que vive ya ese matrimonio venía de Dios ya después el diablo les pone deseos carnales y le dan lugar al diablo ya cuando cometieron el deseo carnal la fornicación ya el hombre ya no quiso casarse a la joya que vive mire mire como el diablo destruye ese matrimonio venía de Dios y posiblemente Dios tenía un propósito con ellos ya el hombre de Dios antes que conozca la hermana al joven le con el dedo le señala usted se va a casar y mira y después ya conoce a la persona ya y creo que entraron acá a conversar que se van a casar pero antes de casarse el diablo los engañó con el pecado entonces Dios no va a confirmar nada era de Dios pero cayó en pecado automáticamente ya no hay oración de repente Dios quiso levantar a ese hermano como pastor pero para levantar como pastor la novia que le da no tiene que tocarla hasta que se case usted quiere casarse usted no dé lugar a la carne casarse y después ya usted vive como esposo y esposa pero antes no pues el diablo te está engañando así como engañó a Eva con su astucia Satanás te está engañando en el pecado que a mí vean porque si Dios quiere levantarlo como pastor y tuvo fornicación de casarse ¿qué testimonio va a dar? no puede dar testimonio no puede no va a predicar yo antes de casarme con mi esposa cometiendo fornicación eso sería eso tenía que ser el mensaje y si dice yo con mi esposa no tuve nada antes de casarme y si lo tuvo ¿qué cosa es? un mentiroso hay tres problemas y como un pastor mentiroso que tuvo algo con la novia antes de casarse y después ser pastor y decir yo no tuve nada con mi esposa antes de casarme que me vean aleluya el pastor tiene que ser genuino verdadero que me vean ya y dar un testimonio verdadero entonces Dios no va a levantar a un pastor que se casó teniendo relaciones antes de casarse cuando ya conoció el evangelio salvo que lo haya hecho antes de conocer el evangelio ahí si nueva criatura es cuando viene a Cristo Jesús que me vean pero si ya conoció el evangelio incluso fue profetizado por el Señor que se va a casar y antes de casarse como ya está profetizado vamos a pecar aleluya que me vean no haga eso manténgase puro manténgase limpio que me vean tenga dominio propio hay que tener dominio propio en el cuerpo y a su nombre quiero hacer algo que yo sé que la vida condena no lo hago usted tiene que leer la vida el día donde te ponen una oferta de pecado no lo hago porque la palabra de Dios dice no quiero enojarme porque algo pasó y me aire y quiero enojarme no me enojo porque la vida dice que el enojo reposa en el seno de los necios y yo no quiero ser un necio y no me enojo y domino mi cuerpo usted tiene que pensar en la Biblia usted no piensa lo que la Biblia dice usted le va a dar lugar al pecado que a mí me vean la Biblia dice que hay que someternos a Dios llenarnos de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo el diablo acecha acecha al pueblo de Dios mire la iglesia Dios amor le acechó con la comida vendieron comida cuando antes no permitían que coman ni una galleta que me vean y eso puede acontecer acá también si el pastor no cuida la iglesia usted cree que esta iglesia va a estar haciendo por el pastor tiene que cuidar la iglesia el señor dice aleluya esfuérzate y mira el estado de tus ovejas que me vean está en proverbios alguien sabe o no el pastor tiene que mirar el estado de tus ovejas a ver léalo ahí hay uno de camisa crema que allá allá estaba allá levanta la mano allá mira el estado de tus ovejas está en proverbios y a su nombre levanta la mano para que te vean adoración a 14 de 7 proverbios proverbios ya perdé lúper aleluya que dice 14 el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido será aborrecido dice mire el estado de tus ovejas dice proverbios aleluya 27 versículo 23 aleluya 27 ¿no? oye tiene que escuchar que dice el que tiene oídos para oír oiga ya ¿quién puede leer? aleluya a ver sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños sigue porque la riqueza no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones ya ahí está sé diligente le está diciendo ahí al pastor por si acaso hay palabras que son para el pastor y hay palabras que son para todos esa palabra al pastor el pastor es el que tiene que ser diligente y estar mirando el estado de sus ovejas que no se corrompan no buscando dinero para enriquecerse sino porque las riquezas no duran tal vez yo trato de hacer no hago eso para mí acá hay riqueza pero la riqueza de Dios no es el pastor por si acaso que bebe Cristo y ahí habla lo que le corresponde al pastor pero eso ya depende del pastor Pablo dice sobre eso a mí me toca dice pero yo no lo quiero hacer acá porque yo quiero arriba la recompensa no acá porque si uno recibe acá la recompensa primeramente tu iglesia no va no va a crecer tanto y después arriba ya no vas a tener recompensa porque ya te lo gastaste acá y me aleluya es lo que pasa es lo que pasa con esta iglesia yo no trato de enriquecerme jeremías 45 5 a ver quien levanta la mano yo no trato de enriquecerme porque el señor me dice no lo hagas 45 porque yo te voy a dar arriba que va a ser eterno que me ven a ver ya cuando decían volveos ahora de vuestro mal camino y de las maldades de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre no jeremías 45 5 el otro con la paz del señor jesucristo jeremías 45 versículo 5 y tú buscas para ti grandeza no la busques porque aquí yo traigo mal sobre toda carne ha dicho Jehová para ti te daré tu vida por gotín en todos los lugares adonde fueres a ver ahí está es lo que dice a un pastor a uno que está o sea está ministrando las cosas a Dios Pablo dice no es que a mí no me convenga que no sea para mí sino que no me conviene dice o sea Pablo también puede enriquecerse la iglesia la enriquecía aquí de su tiempo y anteriormente la Biblia dice que los primeros cristianos vendían casas heredades y traían el precio de lo vendido y la ponían a los pies de los apóstoles para la ofrenda de de Dios para la ofrenda de quien de Dios ahí está el problema al predicador le toca pero no le conviene que miren porque si recibes acá arriba ya lo recibes entonces yo quiero recibir arriba porque miren y la iglesia sigue creciendo sigue creciendo sigue creciendo se sigue enriqueciendo porque la iglesia es la que enriquece pero miren este local ¿cuál vale millones de dólares? ¿con qué? con la ofrenda porque el pastor sabe cuidar la ofrenda de Dios y con la ofrenda de Dios compra locales para la obra de Dios que diga el diablo que diga que aquí pedimos mucha plática y que el pastor se riqueza es cosa del diablo ¿ya? yo sé lo que hago delante de Dios y muestro frutos por su fruto se conoce el árbol que me ven no busques para ti riquezas así es directo directo y hay otros pasajes más por supuesto iglesia que vende comida ¿por qué vende comida? porque está buscando riquezas injustamente porque eso es pecado que me ven que la iglesia no se vende comida aleluya la iglesia no se vende comida puede ser que los católicos está mejor que ciertos evangélicos que venden comida que me ven católicos está mejor y yo cuando prego le digo tú eres católico sigue católico no te recomiendo que te vayas a cualquier iglesia que es evangélica porque hay muchas iglesias evangélicas que venden comida ahí no te vayas mejor sigue siendo católico y ora a Dios para que te lleve a la verdadera iglesia yo no te invito a mi iglesia que te lleve Dios porque si yo te invito te voy a llevar yo yo prefiero que te lleve Dios que vive estoy diciendo bien si porque porque la vida dice nadie puede venir a mi iglesia es que el padre que me envió no lo trajera y yo lo voy a resucitar en el día lo que tenemos que hacer nosotros es predicar predicar ya hablar la verdad tal como está escrito y si es católico sigue siendo católico yo digo yo tengo comunión con católicos converso con católicos hablo de negocio con católicos el católico puede tener algunas fallas pero es porque no lee la biblia yo soy un católico que leo la biblia que vive aleluya de repente se va a salir corriendo usted católico pastor usted si usted sabe que quiere decir católico no universal y el evangelio es universal o no es universal aleluya el evangelio es universal católico quiere decir universal o sea que yo digo soy católico no estoy haciendo mal que hay una iglesia católica siempre y yo tengo más confianza con católicos que con cristianos de otras iglesias que venden comida con eso como dicen ni a misa voy que me ven aleluya y a su nombre entonces así con eso yo mi conversación con usted es un taxi o al es católico no si te felicito le digo si siendo católico yo también soy católico pero yo soy católico que leo la biblia y te recomiendo que lea la biblia y ahí comienza la conversación y la gente le gusta aleluya le digo escucha la cadena de radio y la televisión tal vez allí la anotan inmediatamente ya cuando estoy bajando la anotan ¿dónde me dijo que escuché? ¿por qué le gustó? pues que me le gustó el mensaje no un mensaje de contención ni nada sino el justo sirve de guiar a su prójimo más el camino de los impíos les hace es raro no es que te invito a mi iglesia es mi iglesia es la mejor iglesia no aleluya eso yo lo digo ya escucha en cadena de radio en los 780 la amplitud modulada ahí me vas a seguir escuchando porque yo sé que ya le gustó y cuando yo me bajo ¿en qué emisora me dijo que escuché? en cadena de radio en los 780 la amplitud modulada ¿quién me ve? y lo anota ¿por qué? porque le gustó la conversación ya su nombre el que gana almas es sabio y Pablo que dice yo me he vuelto de todo para salvar almas él era evangélico él dice no me avergüenza el evangélico porque es poder de Dios yo también soy evangélico y no me avergüenza el evangélico porque es poder de Dios y estoy en la iglesia con poder de Dios ¿estamos en una iglesia con poder de Dios o no? aleluya con bendiciones y con la gente que nos sigue gloria al Señor aleluya esos son los frutos por sus frutos se conoce el árbol que me vean pero yo a la iglesia que vende comida ni payasle nada porque la vida condena yo respeto a los católicos porque la iglesia católica no vende comida adentro de la iglesia ni comen dentro de la iglesia que hacen algunas cosas que no deben ni hacer ¿por qué? porque no lee la Biblia pero hay que leer la Biblia la Biblia y la palabra de Dios ¿quien es Biblia? si procura leerle que no le entiendo no le entendías ahora le vas a entender le digo que me ve aleluya ¿sabes por qué no le entiende le digo? porque tú estás creyendo en los hombres y la Biblia dice que no hay que creer en el hombre y el hombre te ha enseñado que el ídolo es santo y ahí le comienza la doctrina ya y la Biblia que yo leo dice que santos somos todos los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo Señor de ellos y Señor nuestro ¿en qué parte está? a ver Leana para que escuchen los católicos que están escuchando que viven el problema está que ya no hay sitio para que venga ¿a dónde lo llevaremos? ya su nombre pero pues el aráneo se puede convertir a ver ahí está ahí va el Eneo corriendo bien vive y se la ve bien vive la palabra de Dios dice primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 versículo 2 dice a la iglesia a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que invocan en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro eso es lo que le habla al batólico ¿ya? te digo ustedes hacen eso porque no no lees la Biblia pero si tú lees la Biblia ya no vas a creer en eso y se acabó aleluya que vive aleluya porque el libro no es nada ya pero no se le hace contigo ahora tú quieres seguir creyendo en eso no sé si crees o no pero Dios te deja libre al veredío Dios no te obliga a nada que vive y ya le dio el mensaje claro y va a leer la Biblia y se va a dar cuenta que hace eso entonces ahí ya comienza a entender las cosas de Dios que vive y así se salva almas hay que hablar de de la palabra de Dios hay que tener sabiduría ¿ya? yo le pregunto sobre todo usted quiere ganar almas vaya eso viejito bien ancianito que está por ahí vendiendo caramelos y hable de hágale una conversa San Barcos capítulo 16 del 15 al 18 y allí como está a la vez están así sentados esperando a su cliente y le diga ¿usted cree en el Señor Jesucristo? le dice sí quiero hacer una oración me permite le dice sí lo hace confesar a Jesús y ya se lo ganó ya y como ya hay algunos que son ancianitos están vendiendo por ahí ya te lo ganaste ese se salva que me vea ese se llega a salvar porque ya confesó el nombre del Señor Jesús que no se bautizó porque no hubo tiempo no nada pero creyó en el mensaje que usted le llevó que me vea por eso la vida dice el que gana almas es sabio y a su nombre a su nombre el que gana almas es sabio y a su nombre y a algo más gloria al Señor vamos a hablar ahora de la cena de la cena 1 Corintios capítulo 11 gloria al Señor y algo más la Biblia dice que el siervo de Dios no es contencioso ya no hay que ser contiente no hay que ser contiente no se contiene me contiene ya no le digo nada al otro tranquilito ya para que pues que me vean aleluya vamos ya en contra voy a leer acá institución de la cena del Señor dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 adelante porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar comer este es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga ¿hasta cuándo? hasta que Él venga Él todavía no ha venido está a punto de venir a arrebatar su iglesia y como está a punto de venir vamos a hacer este mes de noviembre ayunos para la purificación de la iglesia tenga cuidado aleluya algunos se van a ir ya se salvan pero otros no se van a ir sino simplemente si Él los va a sacar así como se saca la paja del trigo quien vive lo va a sacar y si lo sacó pues ya lo sacó quien vive y el castigo se va a quedar en pruebas se lucha pero se va a quedar y ahí Cristo va a venir a cegar el trigo que Él ha sembrado quien vive Cristo vino a sembrar y como Él ha sembrado va a venir ahora a cosechar ya no viene más a sembrar sino a cosechar el Señor Jesús viene de las nubes a arrebatar su iglesia quien vive desde las nubes conoce usted las nubes o no claro ahí están las nubes por allí por el cielo y de las nubes va a enviar a sus ángeles y en un abril sea de ojos cada ángel va a agarrar a un hermano fiel para arriba pero tampoco no va a llevar solamente a fieles también va a llevar a los tibios hay tres problemas a los tibios que viven y esos tibios van a ser vomitados de la boca de Dios que viven ya Jesús dice mejor es que fueres frío o caliente antes que ser tibio o sea cristiano a medias cristiano que está con el pueblo de Dios y cuando está afuera está igualito que el mundo incluso peor que el mundo tenga cuidado con eso Dios no se agrada de eso o es santo verdadero o es fiel como una virgen que quiere casarse con su esposo o no es fiel Dios no quiere cristianos a medias o es o no es así es así es que vive a su nombre entonces Jesús va a venir a arrebatar su iglesia y la cena la hacemos hasta que Él venga cuando Él viene ya nos vamos a cenar con Él arriba porque eso dice acá Apocalipsis 3.20 a ver Biblia levante la mano Avedego Apocalipsis 3.20 muy bien de burones lo hará el Señor ya su nombre dice así en Apocalipsis 3.20 dice la palabra de Dios aquí yo estoy aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo repítelo aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo y Él conmigo ya eso va a ser ya cuando estamos arriba ahora estamos cenando con Él acá también porque aquí está Jesús es la mesa de Jesús ya ahora estamos acá por fe no lo vemos pero cuando ven el arrebatamiento ya nos vamos con Él y vamos a cenar como Él dice así he aquí yo estoy en la puerta y te llamo oyente Dios te está llamando está tocando la puerta de tu corazón quiere entrar en ti para que sea salvo el Señor dice dame hijo mire tu corazón y mire en tus ojos por mis caminos he aquí yo estoy en la puerta y te llamo Dios está llamando a la humanidad sálvate escápate de la condenación eterna el que oye mi voz y abre la puerta que es abrir la puerta aceptar su palabra invitarlo a morar con Él como dice Romanos capítulo 10 versículo 8 y 9 esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyres en tu corazón que Dios le levantó los muertos serás que salvo ahí entonces Jesús entra y el pecador es limpiado y entra por la puerta estrecha que vive porque ancha espaciosa es la puerta que te lleva a la condenación cuando es la puerta estrecha es para que vivas una vida de arrepentimiento una vida nueva que vive y aquí yo estoy en la puerta y te llamo estoy tocando a tu puerta de excesión si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él cenaré con Él y Él cenará conmigo ¿cuántos queremos cenar con el Señor? levanta su mano gracias a Dios ya ha entrado ya ya ha entrado no se salga ¿cuándo se sale? cuando comete pecado porque Jesús no puede morar con un pecado porque vean usted no se salga del camino sigue el camino estrecho sigue el camino estrecho ya su nombre seguimos en la cena dice la palabra de Dios aleluya así pues todas las veces en el versículo 26 así pues todas las veces que comieres este pan y vivir esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga versículo 27 tomando la cena indignamente usted ha cuidado ya para que no le haga daño o de repente se nos va a comer el Señor ya de manera que cualquiera que comiera este pan o vivir esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos exaseminásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando os reunáis a comer esperaos unos a otros comer que la cena la cena la cena se come la casa de Dios y esa cena no es para la carne es para el alma es para el alma aleluya ya para la carne es los alimentos que comemos los que Dios ha creado vegetales menestras carnes ahora señor líquidos es para la carne y a donde se come eso en su casa aquí está hablando cuando reúne a comer a comer la cena sino que bueno acá no dice la cena por eso que muchos toman este pasaje para comer en la iglesia pero hay dos tipos de alimentos el alimento para la carne que no se debe comer en la iglesia y el alimento para el alma que si se come en la iglesia quien vive a su nombre la cena es alimento para el alma por eso usted está en ayuno no rompe el ayuno porque no comió para su carne sino comió para su alma así de sencillo porque usted dirá pues si en ayuno no se come nada pero yo comí el pan bebí la copa y rompí el ayuno no lo rompió al contrario lo está fortaleciendo al ayuno porque usted no está comiendo para deseo de su carne sino para el deseo de su alma quien vive sepa diferenciar entre una cosa y otra cosa ahora Pablo habla para la carne el versículo veinti aleluya y a su nombre el versículo treinta y cuatro si el otro tuviera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera me gustaría escuchar este versículo en en otras iglesias por ejemplo el movimiento misionero mundial me gustaría porque preícan bien pero nunca se escucha esto y allí hacen negocio de comida aleluya por eso es que Dios lo está con ellos Dios es amor iglesia gloriosa comenzaron a vender comida miren como están traiga apostasía fueron cristianos con poder de Dios milagros sanidad y ahora Dios se ha alejado porque el que hace milagros es Dios y están engañando a la gente con milagros que ya no hay y porque ya no hay milagros porque Dios se apartó pues si Dios se aparta la persona se queda sin Dios y sin Dios nada somos en el mundo que me vean sigo predicando de milagros estoy engañando a la gente estoy engañando aquí predicaba de milagros porque los milagros sigan habiendo y por eso le ponemos la fecha del milagro para las personas que han ido a esa iglesia sepan que aquí si hay milagros que me vean aleluya el hombre de Dios tiene que andar como sabe porque yo sé que el hombre está engañando con milagros que ya no hay entonces yo pongo la fecha en los milagros que acontecen y ahí el diablo come crudo porque hay muchos que han ido a esa iglesia y no se han sanado al contrario en vez de sanarse se han enfermado peor y cuando ha llegado a la iglesia a la cosecha se sanaron y dan testimonio y a la iglesia incluso algunos me dijeron que cuando me bauticen me voy a sanar se bautizaron pero seguía peor y escuchó la voz de salvación milagros con fecha y llegaron a la iglesia a la cosecha y se sanaron y dieron su testimonio y también se le puso la fecha ¿quién vive? a su nombre en la valle que había un hombre que llegó a dejar un voto de agradecimiento de 400 soles ¿qué había pasado con ese hombre? ese hombre católico pero escuchaba pues adiós amor milagros y se fue y escuchó hablar de votos agarró un voto señor si tú me das un carro yo voy a traer 400 soles a esta iglesia pasó tres años pidiendo el carro y no hubo nada tres años mire que que perseverancia aleluya y qué pasó él siguiendo y orando por su voto para el carro pero no había nunca el carro él le dice señor si tú me das un carro yo voy a traer 400 soles y ahí después escucha la voz de salvación no sé si equivocado no sé qué pasaría la voz de salvación y escucha la fecha de los milagros y por la fecha dice ah me voy a esa iglesia ahí si hay milagros la otra ya no hay milagros por eso que no recibo y se fue votó su voto de la otra iglesia y agarró un voto de esta iglesia vente vota la cosecha oró al tercer día ya tenía el carro qué pasó oró señor yo hago un voto de 400 soles si tú me das un carro yo voy a traer 400 soles para tu iglesia que me ven igualito pedía que la otra iglesia al tercer día llega un hombre millonario un carro pero de carros de millonarios y Dios le había hablado a ese hombre le había dicho dale tu carro a tal persona le dio el nombre completo de apellidos la edición exacta el lugar donde iba tenía que ir su número de DNI y él escribió todo y él no quería porque era su carro favorito le dije dale tu carro ese que estás manejando ese le vas a dar a tal persona y ya no podía ni dormir nada cada rato dale tu carro entonces se va tempranito a tocar la puerta aquí me dijo el lado de tal si quien es yo soy le dijo justo vete sale el hombre yo soy usted está pidiéndole a Dios un carro si le dijo y ya el señor me ha dicho que le traiga mi carro y que se lo diga a usted usted ya va a jugar a la de tal su DNI muéstrame compara con lo que yo le había dicho porque lo había escrito hiciera su DNI porque yo no se equivoca se equivoca el hombre pero Dios nunca se equivoca usted está pidiendo un carro si Dios me dice cada rato no me he dejado dormir cada rato dale tu carro a Julano de Tal y yo quiero dejarle el carro y ahí están los documentos está la tarjeta de propiedad y le voy a hacer la transferencia que me va y le dejó las llaves y el carro y se fue que me va así opera Dios milagro Dios o no y ahí vio la diferencia este hombre entre una iglesia que Dios escucha la oración y otra iglesia que no escucha escuchaba antes ahí pero por el pecado de vender comida Dios se apartó la comida es veneno para la iglesia que vive el que tiene hambre coma donde en su casa para que no te reúnas para lo peor sino para lo mejor pero para eso hay que leer la biblia y hacer lo que la biblia dice en la iglesia no se come ni se vende comida ni se arregla comida come en su casa quiere invitar a usted a comer a alguien invite invite y el señor dice no invites a los que te voy a recompensar invita a los pobres a los cojos a los mancos a los ciegos que no te puede recompensar porque si te recompensas ya tuviste recompensa aquí y arriba ya no hay pero si no te recompensan la recompensa la vas a tener arriba y el que al pobre da a Jehová préstamo y el se lo va a devolver que vive puede usted la vida así haga eso sea sabio inteligente que vive algunos que están acá en la obra de Dios así haciendo hermano de repente usted necesita alguna ayuda para apoyarlo porque usted siempre está acá no pastor yo quiero la ayuda de Dios ¿por qué? porque lee la Biblia aleluya acá no quiere recibir nada porque quiere recibir arriba completito ya su nombre ese es vivir como sabio aleluya para eso hay que negarse a sí mismo porque hermanos que a veces llega está ahí oye hermano yo tengo que siempre estar acá necesitas algo para tus pasajes para ayudar no pastor oye ¿qué haces? bueno hoy en las noches hago mototaxi otros hacen taxis pero en la noche y en el día yo tengo para venirme acá que vive otros estaba en la universidad dejando la universidad por venirse a la iglesia ya ya como está en tiempo en la iglesia ya entraron en la obra bueno entonces yo ¿qué es lo que hago? trato de apoyarlo para que regrese y haga su tesis y se reciba ya es lo que hacemos nosotros aleluya el que sabe hacer lo bueno y no lo hace ¿qué cosa es? pecado entonces yo a varios hermanos los trato de apoyarlo porque estudiante también puede apobrecer la obra de Dios por ejemplo en Chiclayo un ingeniero que no completó y yo le insistí me dijo no pastor ya estoy en la iglesia me salí cuando escuché la iglesia y me vine por acá y me dijo a trabajar en la noche y en el día estoy todo el día por acá ¿quién vive? aleluya ese me viene como salió ya después anda completa porque siempre es bueno porque estaba que había estudiado ingeniería electrónica ya y nosotros necesitamos algún ingeniero de eso si hay ingenieros hay otros pero tiene mucho trabajo ¿qué me da? ¿por qué necesitamos un ingeniero no solamente que haya aprendido sino que tenga su título ¿por qué? porque al que tiene título le haga el sello y lo que vale es el sello ya con el sello puede firmar un documento que es por ejemplo algún proyecto de luz necesita el sello del ingeniero ¿qué me va? ya él sigue la obra pero tiene su sello ¿por qué? porque se recibió ¿qué me va? ¿por qué? porque hay profesionales que no se han recibido abogados que son abogados pero no no tienen el sello ya su nombre ¿y qué hace un abogado que no tiene el sello? se va otro abogado que tiene el sello y tiene que pagarle para que le preste el sello ¡aleluya! o sea para que su documento se lo sella y se lo firme por supuesto tiene que tener el sello y la firma del del que tiene el sello ¿qué me va? ¿cómo sabes? entre abogados se facilitan así sí pero el que tiene el sello le cobra al que no tiene el sello así es el sello que miren en Chiclayo hay un abogado que trabaja en una notaría pero el notario no tiene sello y él sí es notario con sello dice pastor yo siempre vengo acá porque tengo que firmar unos papeles oye pero si tu notaría no es acá siempre pastor es que acá el notario no tiene sello entonces como yo tengo sello los papeles que le van a hacer yo vengo y los firmo y cada cada papel diez soles y no es un papel no más sino que a veces diariamente hay hasta cuarenta cincuenta este papeles que me ven otra vez hay más pastores así y cada papel cada firma diez soles para que firme para que tenga el visto bueno del notario que me ven pero la notaría no es de él sino que el notario tiene su notaría es abogado ha estudiado notaría pero no se ha recibido al no recibirse no tiene sello que me ven no tiene sello entonces contrata a otro notario y que que escribe los documentos y los sella y ya está la legalidad que me ven a su nombre así son las cosas aprende eso aleluya entonces usted puede estudiar no hay problema aunque la vida dice que estudia y terendal que cosa es animal diabólica pero eso no le gusta a los amigos que tiene yo siempre predico eso y ahora que lo que Pablo Pablo era uno de ellos erudito él había estudiado en los mejores colegios en los mejores institutos en los mejores no sé si habría universidad pero había estudiado era erudito y él cuando acepta cuando se encuentra con Jesucristo él dice yo he dejado toda la sabiduría sabiduría terrenal como basura para tomar la sabiduría de lo alto así es y Santiago capítulo 3 dice la sabiduría terrenal es animal diabólica por eso un abogado que como sabe leyes sabe números parece que va a perder la vida oye no te sabe nada que me oye me está escuchando algo y a su nombre aleluya una vez el abogado me dice pastor mire mi pantalón y yo que culpa tengo de eso porque usted me ha dado duro me dice mire como me he quedado y a su nombre como te he dado duro usted me ha dado duro pastor yo te mencionar tu nombre no pastor pero lo que usted dijo me cae ay es que tú eres el que es así eres abogado y no cumples con tu con tu trabajo yo eso hablé pero no me dice un nombre pero a mí me ha caído pastor mire mi pantalón desde que usted me dio una paliza que nunca me la dio mi pantalón me he flaquecido y a su nombre aleluya que vive y por qué le da duro porque es sabio para el mundo pero ignorante para Dios entonces el profesional puede ser profesional pero primero darle lugar a las cosas de Dios ya así como aprendió para ser un profesional debe aprender para ser un profesional de Cristo Jesús y a su nombre aleluya entonces por eso está escrito sabiduría terrenal animal diabólico Pablo para tener la sabiduría de Dios él tuvo que dejar la sabiduría terrenal como basura para tomar las cosas de Dios eso no quiere decir que él se me olvida de su profesión yo soy de un militar ya yo como militar ya ahí quedó pero yo he tratado de seguir con lo que aprendí en lo militar que me ven a mí me gustaría por aquí hacerlos marchar un poco hacer ejercicios porque también hay hermanos aleluya pues no puedo porque yo tengo sabiduría terrenal soy soldado celestial que me ven se casan y desmayan más los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán aleluya que me ven a su nombre gloria hasta aquí no va la palabra de Dios vamos a poner de pie aleluya si a alguno le haya gustado bueno analícese como está aleluya y no me venga como mi amigo abogado y notario encima ahí estamos ahí nos llevamos nos hace varios papeles todos nos hace desinteresadamente ahí también está escuchando aleluya entonces desinteresadamente ya yo siempre digo sabes que ponle un versículo bíblico a tus a tus escritos y vas a ver la diferencia y ahí siempre le digo y cuando llevo papeles lo leo el papel no puesto ninguno tengo que decirle otra vez igualito tengo que decirle otra vez igualito tengo que decirle y si no yo lo vuelvo a hacer pero poniéndole un versículo bíblico mayormente ¿cuál es ese versículo bíblico? lo que Cristo dijo juzgar con justo juicio no según las apariencias y ese versículo mata cualquier injusto que los jueces son injustos pero si le cae la palabra a Dios olvídate el diablo se sale del juez del fiscal y va a actuar con justicia así es así versículo bíblico es clave para un escrito ante la autoridad que me vean y yo siempre les digo pues póngan un versículo bíblico ese versículo está en San Juan capítulo 7 donde Jesús se defiende dice juzguen con justo juicio y no según las apariencias otro versículo usted puede utilizar Romanos capítulo 3 las autoridades son puestas de parte de Dios no para que hagan no para que castiguen al malo sino al no para que castiguen al justo sino al malo ya entonces la autoridad le dice automáticamente el diablo desaparece de su cuerpo y te hace justicia que vive a su nombre ya entonces así así debemos de actuar nosotros andar como sabios yo tengo amigos abogados hoy ponle un versículo de la Biblia ya el pastor me dice después no le ponen nada que vive a su nombre vamos a orar comienza así gloria 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 a Dios glorioso Dios y Padre Celestial Dios de los cielos y la tierra te damos gracias en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya acompañando Señor hasta el final Dios mío ven Señor Jesús a arrebatar tu iglesia gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias te damos Señor por tu palabra que tu palabra no regrese vacía mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 confirma confirma Señor y reprendo demonios reprende espíritu de confusión reprende espíritu de Dios sal demonios salga salga en el nombre de Jesús amén gloria a Dios para que sus manos quiero hacer una oración para todos los oyentes de cadera división sobre todo para los amigos católicos usted cree en el Señor Jesucristo vamos a hacer una oración para que usted pase de muerte a vida pase de las tinieblas a la luz pase de la potestad de Satanás a Dios aleluya reciba perdón de pecados y herencia de los santificados en Cristo Jesús Señor nuestro levante su mano también acá la iglesia se reconcilia porque iba a pasar la cena reconciliado diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob de Grazas en esta hora he oído tu palabra y tu palabra es verdad Señor Jesús te pido misericordia te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado los muertos Señor Jesús límpiame de mi pecado que he cometido de misericordia lávame con tu sangre y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén gloria a Dios aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria al Señor libre libre Cristo me hizo libre libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor libre 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 me hizo el Señor para alabarle para adorarle la iglesia y la voz gloria a Dios de salvación sé diligente y mira por el estado de tus ovejas dice la Biblia amén siempre acuérdese de eso aleluya es lo que hacemos nosotros mirar el estado de las ovejas que el Señor nos ha puesto ya su nombre cuidado bien las ovejas si el Señor nos sigue poniendo más ovejas más ovejas más ovejas aquí va a haber un bautizo el 17 de noviembre cuando ustedes aquí se van a bautizar levante la mano hay unos cuantos unos cuantos aleluya usted que se va a bautizar debe de congregarse ya congregarse sobre todo el domingo que es un día feriado hay que estar en la casa de Dios mejor es un día en la casa de Jehová que mil días afuera en el mundo dice el salmista que vive Cristo Jesús ya la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre mucho más cuando veáis que aquel día se acerque el fin del mundo o tenga cuidado tenga cuidado porque aquí adelante van a pasar cosas que ustedes se imaginan y mucho más con el mes de ayuno que vamos a hacer ahora Señor diciembre posiblemente van a haber cosas diferentes de las que hay ahora que me vean Aleluya Dios no va a sacar la paja solamente y acá no de la santo civil se va a sacar la paja de todo el mundo por si acaso y miren todo el que sirve de tropiezo así es así y van a rodar cabezas Aleluya ya su nombre hay que tener bastante cuidado suyo ya procure orar para que usted ayude todo el mes de noviembre el ayuno es de las cero cero horas hasta las seis de la tarde que ahí se alimenta hasta las once de la noche once y media pero cuídese bien del reloj ya Satanás no te va a engargar tus sentidos porque algunos piensan que todavía no es la una o sea todavía no es la dos y toma agua después que toma agua sería que ya es doce y media doce y cuarto porque el día lo engañó lo hizo ver mal mire bien el reloj ya y manténgase firme todo el medio ayuno imposible no es Jesús ayunó cuarenta diez y cuarenta noches nosotros también podemos hacerlo aleluya pero nos falta la fe porque me vean se puede hacerlo podemos hacer porque el señor Jesús dice de cierto de cierto digo el que en mi cree las obras que yo hago el también las hará y las hará o mayores que yo el ayuno cuarenta días cuarenta noches nosotros también podemos hacerlo así es así y si hacemos eso de todo lo que Jesús dice en su palabra venimos a hacer qué cosa siervos inútiles que me ven aleluya si hacemos todo lo que Jesús dice Jesús ayunó cuarenta y diez y cuarenta noches aleluya yo no sé qué seré pero yo no he ayunado cuarenta y diez oré una noche ya no solamente yo oré con varios hermanos toda una noche Jesús también al final los ayunos oró toda una noche ¿quién vive? Cristo ni sentí la noche ni sentí la noche puse de rodillas pues a las ocho de la noche a las cinco de la mañana llegó el pastor yo pensaba que el pastor estaba ahí orando el pastor se había ido a dormir a su casa ¿quién vive? aleluya y a las cinco y a las cinco sentí que alguien caminaba y nosotros orando ahí como veinte hermanos oramos oramos no sentimos nada la noche ni la rodilla nos solió ni nos dio sueño nada a las cinco de la mañana amén dijo una voz ¿quién era el pastor? o no hace todo de pie lo pusimos de pie ya cantamos un hino nos invita había una lista de candidatos al bautizo el segundo bautizo creo que era dijo vamos a orar por esto que se van a bautizar y en ese bautizo se bautizaron quinientas almas anteriormente se habían bautizado diez quince y en ese bautizo con esa oración que nosotros oramos poner la mano porque les pongan la mano acá en la lista de los candidatos y se bautizaron quinientas almas ¿quién vive? después otro bautizo y ya comenzó a bajar ya ¿y por qué se bautizaron y se bautizaron porque oramos toda la noche que vive toda la noche yo no sentí nada 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 de su nombre a veces hacemos vigilia y oramos una hora como sabemos que es una hora ya el pensamiento ya te comienza a orar la rodilla o ya te comienza a dar sueño o estás pensando a qué hora a qué hora se levantará el pastor para levantar nosotros también que vive todo depende de la mente que vive así entonces toda la noche sí gracias a Dios y Dios se hizo por eso que al menos por ahí estamos más o menos Jesús oró toda una noche después comienza su ministerio entonces allí donde Dios lo oje con el Espíritu Santo ahí recibe la unción Jesús era así como nosotros por eso que antes que se bautice antes que ayune Él no sanaba a nadie o si sanaba usted sabe que no sanaba a nadie no Él vivía igualito haciendo muebles con el esposo de su mamá gloria al Señor con su padre adoptivo no era su padre verdadero sino adoptivo era carpintero Él también hacía también trabajaba en carpintería que vive ya después que se bautiza primeramente cumplió mayoría de edad se fue ya libre de la potestad de los padres a donde se fue al Jordán y Él lo bautizó Juan Bautista y luego y en la voz del cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia porque Él lo obedecía Él lo obedecía Él lo obedecía a la mayoría de edad Él antes de ser mayor de edad Él no se fue a bautizar nada cuando fue mayor de edad entonces sale la potestad de los padres y Él se va al Jordán y ahí es donde Juan Bautista lo presenta y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el que le dije que Él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego y Él era un judío un bautista entonces Jesús le dice bautízame Juan Bautista que madera el profeta aquellos días yo te voy a bautizar no Señor tú más bien bautízame a mí Jesús le dijo deja para que así se cumpla la justicia de Dios que me vean Dios es orden ya aleluya no porque era Dios no yo soy Dios y yo puedo hacer no nada Él no vino a hacer eso Él vino como un hombre igualito que nosotros lo único que Él no conocía pecado que me vean ya entonces el rey hijo deja para que sí se cumpla la justicia se bautiza Jesús viene el Espíritu Santo y forma de paloma a donde es Jesucristo y viene la voz del cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a Él oír ahora Señor que me vean a quien se le debe oír al Señor Jesucristo de ahí donde se retira al desierto y uno cuarenta diez y cuarenta noches aleluya el enemigo lo fue tentado lo tentó el enemigo y él con la palabra lo derrotó con la espada con esto que me vean usted también lo va a derrotar con la palabra pues si no le la vida como lo derrota no lo va a derrotar porque no abren la Biblia pues hay que leer la Biblia meditarla que me vean bueno ya no hablo más vamos ahora a las ofrendas para la casa de Dios quien quisiera hacer una ofrenda de cincuenta soles o hecho un voto de crecimiento y atraído pasa por acá aleluya gloria al Señor Jesús alabado al Señor vamos por acá vamos a ver